Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más recorriendo El Salvador. Hemos regresado a la zona central del país porque vamos a transitar por las bonitas calles del municipio de Guadalupe, en el departamento de San Vicente. Una vez más vamos a visitar un municipio más de este peculiar departamento en donde la mayoría de lugares los encontramos en el sector norte, ya que recordemos que San Vicente es más estrecho en la zona sur. Sean bienvenidos mis amigos a un video más en el que visitaremos otro de los 262 municipios que posee nuestro querido El Salvador. Hasta este punto estamos ubicados a 61 kilómetros de San Salvador por la ruta de la carretera panamericana. Bienvenidos a los nuevos suscriptores que han llegado al canal en los últimos días. Es para mí un placer muy grande que puedan acompañarme en todas y cada una de las aventuras que cada semana les comparto. Hoy es el turno de visitar Guadalupe, un municipio que su ubicación geográfica lo posiciona limitando al norte con Verapaz, al oeste con Santa María Ostuma y San Pedro Nonualco, al sur con San Juan Nonualco y Zacate Coluca y al este con Tepetitán, para que más o menos tengan una referencia de por dónde es que andamos. La división administrativa que contempla el municipio es en cuatro cantones y nueve caseríos, pudiendo mencionar sus cantones que son San Antonio de los Ranchos, San Benito, San Emigdio y San Francisco Agua Fría. Toda esta es la composición estructural de Guadalupe, esto sin excepcionar el casco urbano que es precisamente el que andamos transitando. En comentarios anteriores me preguntaban acerca del turismo que se puede encontrar en estos municipios y para esta ocasión se nos sugiere poder visitar en Guadalupe algunos lugares como el Cerro Cimarrón, las aguas termales de los Infiernillos y el volcán Chinchontepec. Recordemos que este municipio está muy cerca de dicho volcán, por lo que le da un atractivo turístico importante entre lo que podemos encontrar en Guadalupe. Si eres nuevo viendo mis videos quiero invitarte a que puedas suscribirte al canal y actives la campanita de notificaciones así para que no te pierdas nada del contenido que estoy compartiendo cada semana. Vamos a continuar con nuestro recorrido por Guadalupe y déjenme comentarles que en este año poco a poco voy a estarme movilizando a más lugares de la zona central y occidental del país, ya que en el primer año del canal pues ciertamente nos hemos centrado más en la zona oriental, pero el objetivo principal del canal es precisamente visitar los 262 municipios de El Salvador. Como les comentaba el municipio está muy cerca del volcán, haciendo que le dé la característica de que el municipio en sí se encuentre ubicado a 735 metros sobre el nivel del mar, una altitud muy por encima del promedio de otros lugares que anteriormente hemos visitado. Podría decirles que el día que visité Guadalupe era un clima muy fresco y agradable. Este es uno de los municipios que posee ya varios años de haber recibido su título de ciudad, puesto a que lo recibió en 1920. Según el censo del 2007, el municipio posee una población de aproximadamente 5.886 habitantes, que además se encuentran inmersos en un área total de 21.51 kilómetros cuadrados de superficie. Las fiestas patronales acá en Guadalupe se celebran en el mes de diciembre en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. A esto también se le suma que se celebra un festival del maíz en el mes de agosto. Es parte de las tradiciones culturales que podemos encontrar en este muy bonito municipio. Según se cuenta, la razón por la que Guadalupe recibió su título de ciudad a temprana edad fue precisamente porque sus indicadores de importancia agrícola y comercial superaban los requisitos que exigía la ley del ramo municipal. La densidad de población también fue un factor importante que impulsó a que la localidad se convirtiera en ciudad. Algo de historia reciente nos dice que lamentablemente, Guadalupe, al igual que otros lugares, ha sido afectado por desastres naturales, esto en los últimos 21 años, siendo así primero los terremotos del 2001 y siendo una de las localidades más afectadas por las inundaciones del 2009. De manera muy especial quiero invitarte a que si eres de acá de Guadalupe puedas comentar con el hashtag yo soy de Guadalupe y relates por qué te sientes orgulloso de pertenecer a este muy bonito municipio. Con gusto estaré leyendo sus comentarios. También quiero invitarte a que una manera de apoyar y contribuir con el canal es dejando tu like en este video, ya que así me estarás ayudando a que puedas llegar a más municipios y por consecuente poderles compartir más videos desde distintas partes de El Salvador. Debo comentarles que hace un par de meses les compartí un video en el que me perdí saliendo de Guadalupe, pues ahora ya saben que es precisamente este municipio en el que me perdí, ya que saliendo de acá yo creí que iba para Zacatecoluca, pero al final llegué a Santa María Ostuma. Acá en una tarjetita les compartiré el video para que vayan a reproducirlo luego. Recuerden que ya pueden encontrar en Facebook la página oficial del canal, que también lleva por nombre El Salvador en Grande, así para que puedan ir a buscarla y dejar su like, donde también voy a estar respondiendo sus mensajes. Bueno mis amigos y es así entonces como vamos a llegar al final de nuestra visita por el municipio de Guadalupe, hacerles la invitación a que puedan estar pendientes de todo el contenido que se viene en los próximos días. Si aún no te has suscrito, acá bajito en el botón rojo puedes hacerlo y activar la campanita de notificaciones. Mis amigos nos vemos hasta el próximo video.